La corrupción Yo creo en su inocencia Pero, pero, pero 680 millones de euros Conocemos ya la condena Para los dos presidentes de la Junta de Andalucía Es la hora de devolver la decencia Y la limpieza a la política española A compañeros y compañeras ¡Basta ya! ¡Basta ya! Dígame ¿Qué soy? Dígame Hola, buenas tardes Le llamamos del Centro de Investigaciones Sociológicas ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Mire usted, estamos haciendo en llamadas aleatorias Una serie de preguntas sobre la sociedad y la política española Y era, si tenía un minuto Para responder a ellas Dígame Le pregunto, ¿de acuerdo? Y usted me responde ¿Le parece? Sí, sí Bien, vamos allá Será solo un minuto ¿Qué le parece la irrupción de Vox en el Congreso? Le doy opciones Muy buena Mala O muy mala Muy mala Muy mala Bien Le pregunto a la siguiente ¿Qué le parece el dominio electoral del PSOE en España? Le doy opciones Muy bueno para el país Malo para el desbloqueo Muy malo para la derecha Buena para el país Muy bueno para el país Muy bueno para el país Le pregunto a la tercera ¿Es el PP un partido que merecería desaparecer por sus... Perdón, perdón, no le he escuchado bien ¿Es el Partido Popular un partido que merecería desaparecer por sus casos de corrupción? Le doy opciones Sí, mañana mismo Habría que intentarlo legalmente O no Es antidemocrático Sí, mañana mismo Mañana mismo Bien ¿Es Podemos un problema para España? Le doy opciones La primera No El PSOE los necesita para el desbloqueo Segunda Sí El comunismo no es bueno Tres Tal vez Son mejores aliados que el PP o Ciudadanos La última Son mejores aliados que el PP y Ciudadanos No Yo no lo veo ningún problema Perfecto Le pregunto ahora ¿Los seres son un problema para la progresión a la alza del PSOE y Pedro Sánchez? Le doy opciones Perdón, es que no le... Esa no le he escuchado tampoco bien ¿Los seres son un problema para la progresión a la alza del PSOE y Pedro Sánchez? Le doy opciones No ¿Los medios afines ayudarán a taparlo? Sí Puede hacer daño Tres Ni idea No sé de qué me habla La tres Sí Son un problema Dos Sí Hace daño, claro No De acuerdo Y ahora para terminar De cero a diez Catalogue la corrupción en Vox Un diez La corrupción de Vox ¿Ere una persecución judicial? ¿Sí o no? Sí No Es un hecho Fue verdad Vale Muy bien ¿Me puede decir el código postal, por favor? Dieciocho, cien Vale Esto es Armilla, ¿no? Sí Llamamos al PSOE de Armilla, ¿no? Sí Tres Cincuenta mil tres Cincuenta mil tres Llamamos a Aragón, ¿no? A Zaragoza, sí La sede del PSOE, ¿no? Sí Muchas gracias A ti, adiós ¡Gracias!